Ahí está por lo pronto esta información y sobre todo destaca también Marcela toda el apoyo y el respaldo internacional del que se ha mostrado en apoyo a Argentina. Por lo pronto nos vamos a información de Perú que aprobó el Congreso de ese país en primera instancia un paquete de medidas económicas para reactivar la economía del país. Organizaciones aseguran que estas medidas solo ratifican el modelo neoliberal asumido por el actual gobierno. Con carácter de urgencia la Comisión de Economía del Parlamento Peruano debatió la propuesta del Ejecutivo de favorecer al sector empresarial con beneficios tributarios y la flexibilización de obligaciones laborales y ambientales a fin de reactivar la economía nacional. La actividad productiva lo que genera también es empleo en el país, pero yo creo que es importante reiterar de que acá no hay una, digamos, no hay una incoherencia con respecto a relajar medidas ambientales, sino hacer que su aplicación sea acorde también con el desarrollo de un país. Por mayoría, los legisladores aprobaron el dictamen que en los próximos días será debatido en el Pleno. Más de 50 organizaciones sociales, sindicales y de comunidades nativas se mostraron en contra. Este proyecto presentado por el Ejecutivo francamente vulnera y pone en riesgo los derechos fundamentales, mandatos constitucionales que va en contra de los principios para garantizar una vida con mucha tranquilidad para los pueblos, una vida sin contaminación. Para estas organizaciones, las medidas en cuestión limitan a las entidades encargadas de la fiscalización y el control ambiental, dejando dichas funciones a actores políticos y promotores de la inversión. También perjudican al sector laboral para ampliar las ganancias de las grandes empresas, ratificando el modelo neoliberal. Estamos en un escenario con un gobierno tremendamente conservador, yo creo ultra conservador, que está llevándonos, por lo menos en materia social, en materia ambiental, en materia económica, a la época de las carretas, bajo esta justificación de un escenario de desaceleración. Las protestas no se hicieron esperar. A través de las redes sociales, diversos colectivos convocan a marchas y plantones con la consigna no al paquetazo. Jaime Herrera, Telesur, Lima, Perú.